En el stand de termocontrol con el gerente general, Miguel Torres, que nos va a hablar en esta oportunidad de equipos de maquinaria industrial en lavandería. Sí, buenas noches, gracias una vez más por la visita. Bueno, estamos en la línea de lavandería industrial con todo el equipamiento, desde una lavadora, centrifugadora, secadora, planchadora, dobladoras automáticas de ropa, embolsadoras, toda la línea completa. ¿Y con qué línea? Domus. Domus es una fábrica española que está en Barcelona. Ellos fabrican hace 90 años y tienen uno de los mercados más grandes en Europa y tienen IMASD, o sea, investigan y desarrollan, tienen muchas patentes del área de lavandería industrial. Bueno, acá, acá justamente en este lugar nos encontramos con máquinas que son dual, dos máquinas en uno, lavadora y centrifugadora. Esta máquina, una es de 18 kilos de capacidad y la otra es de 27. Esta máquina, como ustedes pueden ver, el tambor es totalmente de acero inoxidable con un tipo de perforación que evita que la ropa se desgaste, permitiendo esta tecnología aumentar la vida útil hasta un 30 o 35% de vida útil de la ropa que lava. Eso es mucho dinero cuando se trata de un hotel y esto es por investigación, por pruebas que se han hecho. Después de lavarse esta máquina, porque uno ve acá, primero hace el primer lavado, segundo lavado, enjuagado, centrifugado y tenemos la ropa prácticamente seca, con muy poco nivel de agua. De ahí recién pasa a la secadora. En la secadora se inicia un proceso de secado de dos tipos, una en tambor a gas o la otra se llama calandra. Es una planchadora a rodillo que solo pasar la máquina en ese equipo permite, permite no solo planchar, sino secar y desinfectar. Por ejemplo, sábanas, ropa plana, cubrecamas, fundas de almohadas, todo lo que son manteles. Eso permite ahorrar tremendamente el tiempo y, como ya les he dicho, alargar la vida útil de un 30 a un 35% de la ropa lavada. Además, estas lavadoras, veíamos las características de 18 para 18 kilos, pero también si la gente quiere ahorrar aún más tiempo, tenemos la lavadora de 27 kilos, totalmente práctica. La ropa tendrá la vida útil más larga de la que se puede imaginar. Y también, aparte de estas lavadoras fenomenales, tenemos por acá las lavavajillas. Muchas empresas, muchos restaurantes necesitan que su negocio cuente con grande maquinaria para poder trabajar en otras áreas más de la empresa. Bueno, acá nos encontramos con máquinas, hacen el proceso de lavado, pero de vajilla. Esto que implica, esta máquina, por ejemplo, es también de la línea Asber, que pertenece al grupo Onera, que fabrica las mismas máquinas de Dobus. Esta lava, desengrasa, desinfecta y abrilanta sin romper o desportillar ni una sola vajilla. Me puede lavar vasos, platos, cubiertos, tazas, vasos, estos chapaneros o vasos para bebidas especiales, son muy delicados. Ni uno solo roto con una sola persona. Esta máquina pequeña está lavando 360 platos hora. La máquina más grande, la que se ve ahí con capota, esa lava 800 platos hora. Y estas son las más pequeñas, de ahí vamos para arriba, ¿no? Esto permite, en realidad, un proceso de lavado con un ahorro muy alto de agua. La pequeña usa dos litros y medio de agua por ciclo para lavar 18 platos. Y la otra usa tres litros de agua por ciclo para lavar 18 platos, pero en menos tiempo. La tecnología de la mano, también de la naturaleza, cuidando nuestros recursos, pero además ahorrando el tiempo, que es un factor muy importante en las empresas, porque tiempo es lo que los empresarios necesitan y las empresas también, las pequeñas, las medianas y también las grandes. Hagamos la invitación para que la gente venga a conocer los precios que están de oferta acá en el stand de termocontrol. Bueno, los invitamos a que venga a nuestro stand. Vamos a ver, para nosotros el cliente es el rey. Va a recibir el mejor trato posible, la mejor explicación posible. Vamos a diseñar o ajustar la máquina que requiere, al tamaño que usted requiere en su negocio.